Ahora si Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma hecha triza Y ahora siento que Con el tiempo el corazón Cierra sus heridas Cuando el amor dice adiós No es que el mundo se acabó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye, se calcina Se deprime, se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te lo juro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una regla de impotencia Se maltrata la existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno se cura Así como yo estoy Tranquilo y sin temor También sufría Le tuve tanto amor Que ella me abandonó Y se reía Y ahora estoy mejor Me pude liberar De esa agonía El dolor ya se marchó Y el recuerdo se fumó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye, se calcina Se deprime, se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te lo juro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata la existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Ay con el tiempo caballero Se quitan las amarguras Uno se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Uno se cura Uno cae y se lastima Pero se cura ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! En Colombia Juan Carlos Bernal Enamorado de la salsa Y en México ¿Cuál es a los mayoros? ¡Ahí nada más! ¡Chau ha! Eighth Oye mami Si te lo dice a mi rico ¡Ahí! Éste al contego Sé que se pega ¡Se pega! ¡Se pega! Uno se cura Uno se cura Oye, el clavo no tiene cura, me dura Uno se cura Alala, 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 ya tú ves Uno se cura Uno se cura, se cura, se cura y se cura Uno se cura Seguro, seguro, seguro que se cura Ahora sí Oye, qué sabrosura, ¿no? Agua Uy, qué sabrosura, los trombones Ja, 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 ja ¡Ya! ¡Uy! Uno se cura Se cura, se cura Uno se cura El tiempo se cura las amarguras Uno se cura Todo tiene su final, me curé Uno se cura Uno se cura, se cura, se cura y se cura ¡Claro que sí! Ahora sí, me curé ¡Adiós! 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 ¡Adiós!